¿Hacemos un parate, una separación de unas semanas, de unos meses, de unos años? ¿Qué hacemos? ¿O seguimos remándola? ¿Vivís acá cerca mío? Bueno, ese es el tema. Claro, están en un impasse, en una pausa. Hoy están separados, lo que tienen que decidir es qué hacer. A ver, desde los Estados Unidos, donde estaba vacacionando, un gran año, un gran año que tuvo con el éxito de Atap, la China con su familia, con sus hijos, le confirmaba justamente lo que decía Ariel a Ángel de Brito, en LAM, la separación. Vamos a escucharla y a verla, mirá. Estamos separados en este momento, no es algo definitivo, ni mucho menos. Nos tenemos mucho amor, tenemos una familia muy linda que nos ha costado mucho, una familia ensamblada, hermosa, nuestros hijos se aman, la tenemos a Magnolia también. Así que sí, por el momento estamos separados, pero como te digo, hay mucho amor, así que no sabemos qué pasará el día de mañana. Todavía tenemos que ver ahí un par de cosas. Obvio, nadie sabe qué puede pasar mañana, pero ¿qué fue lo que pasó para llegar a esta decisión? Porque se dijeron un montón de cosas. Conté más, no sé, fueron muchos años y obviamente el por qué y todo queda en intimidad. Nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco, pero hay mucho amor, así que creo que cuando hay amor todo es posible, solo hay que sentarse, hablar y barajar. ¿Desde cuándo no se ven? Sí, Benja se fue a Chile, vino muchos fines de semana para acá. Lo que pasa es que hoy es todo redes, viste, que si no salen redes es como si no hubiese sucedido. Pero venía todos los fines de semana para Buenos Aires para ver la Magnolia, venía a casa, estábamos juntos. Pero todo muy en paz y muy hablado, sin ningún conflicto. Sé que se ha hablado de muchas cosas y eso pasa también cuando uno no habla en esta profesión. Y es la parte por ahí que menos gusta, pero a la vez yo un poco acostumbrada estoy. Sí. Así que, así que nada. Te pregunto por algo puntual que apareció en todos los medios, que es esta actriz que trabajaba con él y que subió una historia a Instagram, que puso bomba sexual y no sé qué. Bueno, tú tienes razón. Sí, lo vi, lo hablé con Benja, obviamente, que a mí también me llamó la atención. Creo que no lo hizo con ninguna mala intención, fue más como una humorada, pero me dio pena, pobre, porque ella también tiene su novio, tiene su historia y ella habló con Benjamín, le pidió perdón, le dijo que era una humorada y está todo bien. Sí, ella lo aclaró también en las redes. ¿China hubo terceros en discordia? Para nada. Para nada. Para nada. Tuvimos una relación hermosa, de mucho respeto, de mucho cariño. Yo lo adoro, es un padrazo, ha sido un novio espectacular. Pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que charlar y ver qué pasa, pero nada. Se te ve una mujer de mucho carácter. ¿Fuiste vos la que arrancaste la charla? Los dos, todos los que a dos. Porque en general son las mujeres que arrancan esta charla. No, en nuestro caso son los dos, ¿eh? Los dos, se fue dando. Los dos y qué nos está pasando y qué hacemos con esto. Benja también tiene mucho carácter. Es más grande, pasó por mucho en la vida y es un hombre por ahí con más templanza. Yo a lo mejor soy un poco más explosiva. Pero también he aprendido mucho de Benjamín en estos años y me ha sabido llevar muy bien. Bueno, ahí estaba la China Suárez confirmando la separación. En el programa Ángel de Brito, el LAM, que le sucede a este programa. Primero, gran nota, muy buscada, digamos, porque lo cierto es que la China en esta oportunidad eligió a Los Ángeles de la mañana para hablar y confirmar la separación. Con lo que ella dice, la verdad es que los que no somos de hablar nos tenemos que bancar que se digan un montón de cosas. Y de esta manera desactiva para un lado o para el otro. Pero me parece, y por lo que uno escucha en lo que vimos recién, en excelencia.